Y bueno, esta canción es de mi disco más nuevo que se llama Obsidiana, que como pueden ver estamos ahorita unos bonitos modelos, con el corazón de Obsidiana desde Ishimuleu, que significa tierra de maíz, que es el nombre originario de nuestra tierra, uno de los nombres de nuestra tierra, Guatemala, y bueno, esto dice así, para las brujitas, para sacarse y bueno, esto dice así, para las brujitas, para las brujitas, para las brujitas, con la boca escucolada, corazón de Obsidiana, alma de anciana, sabio, rabia, música y magia, con la boca escucolada, corazón de Obsidiana, alma de anciana, sabio, rabia, música y magia, demasiado intensa para una simple humana, con su orgánica materia y tormentas en el alma, demasiado intensa para ser humana, pero muy mutana, para ser diosa, por eso soy odiosa, y bastante cabrillosa, por eso digo lo que siento, aunque incomoda, no me pasan en la radio, no les voy a pagar, si el honor es suyo, no me voy a levantar, no me invitan a sus fiestas, ni a sus festivales, pero me ponen fuerte en las marchas, en las calles, no me voy a levantar, no me voy a levantar, quiero aprender a manejar mi vida, sin hacerte daño, y sin hacerte daño, pues si voy a cantar, si me hubiera el alma podida, si no me atreveras a sanar, ¿Qué tal? Me llamo Redé, me tengo la entera que jade, tengo tanto la cierra, no das haciendo puñolos y le jales, soy un pantano, soy una bandera, tengo manada de perras, no le canto a cualquiera, le canto a mi roba, le canto a guerreras, soy un pantano, soy una bandera, tengo manada de perras, no le canto a cualquiera, le canto a mi roba, le canto a guerreras, con la boca si volaba, corazón de Obsidiana, Almas de ancianas, sabias, rabia, música y maquia Para la boca es un polava, corazón de obsidiana Almas de ancianas, sabias, rabia, música y maquia Más de cariño, maquia Más de cariño, maquia, música y 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 maquia Gracias.